El compositor mexicano Rubén Fuentes, creador de las famosas canciones de mariachi, la bikina y el son de la negra, falleció este sábado a los 95 años, informó la sociedad de autores y compositores de México. Las composiciones de Fuentes, de quien no se conoció la causa de su muerte, fueron parte importante en la carrera del ídolo de la música mexicana, Pedro Infante. Su inspiración y talento abrieron inmensos caminos en el arte de la composición y vistieron de gala a la música mexicana. El maestro Fuentes también logró un lugar sobresaliente en el ámbito de la dirección artística, la producción y los arreglos musicales. La Secretaría de Cultura del gobierno mexicano también lamentó el fallecimiento de Fuentes, de quien dijo que fue uno de los compositores mexicanos más destacados de las últimas décadas. Además, recordó que fue creador del mariachi sinfónico e hizo valiosas contribuciones al bolero ranchero y al moruno, a la canción romántica y al huapango.